Y no podía faltar el febuceando patriótico de la semana en donde le vamos a preguntar a la gente por qué se siente orgulloso de ser peruano. ¡Vamos! ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Ernesto. ¿Qué tal Ernesto? Cuéntame, ¿de qué te sientes orgulloso de ser peruano? De todo, la comida, la ciudad, la gente, el país es hermoso, la gente es muy amable, la gente come muy rico, soy peruano, acá son mis padres y sí, mi hijo es de acá, todo eso me lleva a estar orgulloso. ¿Ha venido a jugar con tu hija? Sí, vivo cerca y acá le gusta porque acá tiene conexión con más niños, si tiene la posibilidad de que tenga nuevos amigos, viene por acá. Ah, y este, ¿podrías hacer un pequeño saludo a toda la gente por las fiestas patrias? Claro, bueno, desearles una muy felices fiestas patrias, que tengan mucho orgullo de ser peruano en tiempos difíciles donde más orgulloso tienes que estarse de casa y bueno, nada, que vida el Perú y felices fiestas patrias para todos. ¿Cuál es su nombre? Isabel. ¿Qué tal Isabel? ¿Con quién has venido a pasear a la Plaza Mayor? Con mi mamá y mi hermana y mis hijas. Cuéntame, ¿por qué te sientes orgullosa de ser peruana? Uy, viven en un país con diversidad cultural, la comida es excelente y yo creo que no me iría de Perú por esa razón. Mirando la cámara, ¿podrías dar un saludo por fiestas patrias? Este, soy Isabel y mando un saludo para todo chimbote en estas fiestas patrias. ¿Qué es su nombre? María. Señora María, ¿qué tal? Cuénteme, ¿por qué usted se siente orgullosa de ser peruana? Porque hemos nacido aquí en Perú, pues. Por su comida, por... Por su ceviche, por su pollo a la brasa, eso es lo más mejor. Por el pollo, para peinar la barriga. Claro. Hola Lucero, cuéntame, ¿por qué te sientes orgullosa de ser peruana? Ay, por todo, pues, ¿no? El Perú tiene un montón de cosas, bueno, porque se siente orgullosa, pues, el mar, la comida, todo, todo es riquísimo aquí. Yo orgullosísima de ser peruana. Déjanos tus redes sociales para toda la gente que te siente. Lucero Rosel, pues, por TikTok. Por TikTok, Lucero Rosel. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Juana Gil. ¿Qué tal, señora Juana? Cuéntame, ¿por qué usted se siente orgullosa de ser peruana? Por muchísimas razones, porque el Perú es muy hermoso, muy lindo. Diversidad en comidas, en paisajes. El Perú es lo máximo. ¿Cuál es la comida peruana que a usted más le gusta? A mí los cuyes. Los cuyes. ¿De dónde es usted? De... yo soy de Conchucos, la provincia de Pellezca, departamento de Ancash. Ah, pero acá tiene su familia. Sí, acá vivo ya más de 40 años. ¿Podría, mirando a la cámara, darnos un saludo por fiestas patrias para todos los chimbotanos y neochimbotanos que nos están viendo? Ah, pues que pongamos todos el hombro para sacar al Perú adelante y que, sobre todo, tenemos un Dios que es todopoderoso que nos puede ayudar. Dios bendiga a todo el Perú en este tiempo. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Alicia. Ha venido a pasear con sus pequeñas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Cuéntame, ¿por qué usted se siente orgullosa de ser peruana? Bueno, porque vivo en el Perú, ¿no? Y contenta de estar de las fiestas que estamos. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Cecilia. Cecilia, cuéntame, ¿por qué te sientes orgullosa de ser peruana? Por su cultura. ¿Por qué más? Por su comida y sus músicas, sus canciones. ¿Cómo te llaman? Yanela. Yanela. Cuéntame, Yanela. ¿Por qué te sientes orgullosa de ser peruana? Bueno, yo me siento peruana y súper orgullosa de serlo por la comida que, bueno, que todo el mundo sabe que es muy rica y aparte que también está reconocida a nivel mundial, ¿no? Además, también, por toda nuestra cultura que tenemos. Creo que son pocos los países que logran tener lo que es costa, sierra y selva, ¿no? Y Perú es realmente bendecido por eso. Claro, Perú es un país completo. Exacto. Ahora, mirando a la cámara, un saludo por Fiestas Patrias, por favor. Ok. Para todos los que están viendo. Un saludo muy grande para todas las personas que están viendo Chimbote TVO, ¿verdad? Para los que también han estado aquí. Y bueno, un fuerte abrazo y felices Fiestas Patrias para todo el Perú. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Yesbel Coveñas. ¿Qué tal? Cuéntame, ¿por qué te sientes orgullosa de ser peruana? Ah, nuestro país tiene muchas cosas positivas y mucha cultura, ¿no? Ya está, pues una de las maravillas, de las siete maravillas del mundo que es Machu Picchu, la comida que es un clásico para todo tipo de extranjero que viene acá, ¿no? Y le gusta probar. Y pues, también nosotros, ¿no? Como personas que somos muy acogedores, muy sociables y son una de las razones entre varias, ¿no? Que nos hace sentir orgullosos de ser peruana. Mirando la cámara, ¿podrías darnos un saludo por Fiestas Patrias, por favor? Para todos los que te están viendo, ¿ah? No soy mucho de hablar. Pero en estas fiestas, pues, ¿no? Puedan todos pasarlo muy bonito con su familia y compartir estas fechas tan especiales para nosotros, ¿no? Que como peruanos. Y pues, a la vez, podemos también ser responsables con las acciones, porque en estas fechas, pues, por feriado largo, muchos salen a tomar y todo ello, ¿no? Entonces, también ser responsables en esa parte. Y que, pues, a donde vayan siempre dejen en orgullo nuestro país, ¿no? ¿Por qué crees que la gente se debe sentir orgullosa de ser peruana? Bueno, porque es, este, ¿cómo te explico? Por su costumbre, sus culturas, sus comidas. Hasta por los héroes que ganó, que protegió a Perú, por ejemplo, Francisco Bolognesi. ¿Qué tal, señor Eloy? Cuénteme, ¿por qué usted cree que los peruanos deben estar orgullosos de su Perú? Bueno, en primer lugar, por su comida, por su cultura. Y yo creo que ese calor de recibir a los turistas también, ¿no? De que nosotros podemos acogerlo de alguna manera. Así es. Sí. Además, ¿usted podría, mirando a la cámara, mandar un saludo por fiestas patrias, por favor? Claro que sí. Bueno, un saludo a todos los peruanos por estas fiestas patrias, que es un día muy especial para los peruanos y podamos pasarlo todos en familia y en comunidad, ¿no? Como, por ejemplo, acá en el Parque Nuevo Chimbote. ¿Qué tal, cómo te llamas? Yo me llamo Bella Mendoza Rodríguez. Ah, su bella. ¿A qué te dedicas, Bella? Yo me dedico al modelaje, al baile y al canto, y también al teatro. Ah, su bella. Estás incursionando en todos los talentos. Todos. Cuéntame, ¿por qué los peruanos se tienen que sentir orgullosos de su país? Porque el Perú significa que rojo significa sangre y blanco significa paz. ¡Que viva el Perú! Muy bien. Mirando a la cámara, vas a dar un saludo a todos los que nos están viendo, ¿no? Algo así como que pasen lo bonito en estas fiestas, ¿no? Y al final, ¡que viva el Perú! ¿Ya? Dale. Yo les deseo a todos lo mejor, porque ya se acerca el 28 de julio, y yo estoy bien emocionada y les deseo a todos los peruanos de Perú que se sientan orgullosos de su patria. ¡Que viva el Perú!